familia familia buenos días dios les bendiga a todos este vídeo va a ser un poquito más largo porque quiero explicarles algo ustedes ven que yo les digo familia verdad por favor esperen o sea vean el vídeo hasta lo último verdad porque esto es una cosa diferente la mayoría de los vídeos en youtube tienen un nicho y tienen también una el propósito verdad de hacer dinero yo no tengo propósito de hacer dinero en esta en este canal sino que yo soy un viejo ya de 85 años que me gusta después del huracán maría pues me dediqué a sembrar la tierra porque porque va a venir una hambruna esa finca yo la tengo hace muchos años más de 30 años pero yo decidí dejarme de estar viajando yo estaba en florida y vine a puerto rico y empecé a sembrar la tierra y ahora estoy lo más feliz aquí mucha gente pues yo llamo a este este canal un canal educativo de hecho le agradezco a mi amigo armando que vino que tiene un canal sol o sombra se llama sol o sombra y fue él quien vino a hacerme una entrevista y a ver lo que yo tenía aquí y entonces él me ofreció hacer este canal para mí así que le agradezco a armando y le agradezco a mucha gente a la gente que me ven verdad ahora y que ya les quiero dar las gracias a todos ustedes son ya mil setecientos noventa suscriptores que hay ahí de hecho dicen verdad que tengo que acumular cuatro mil horas y no he llegado a las mil todavía a mí eso no me pues no me no me importa si llega o no porque a mí no me importa monetizar el canal lo que me importa a mí es hacer un grupo y les digo familia espero que no se molesten verdad porque no me conocen a mí ni saben quién yo soy pero por eso quiero hacer este vídeo un poco más largo para explicativo verdad y que se queden conmigo que vean el vídeo completo hasta el final verdad por favor porque este quiero juntar un grupo de personas que tengamos cosas en común y es que mucha gente no se anima a sembrar nada siembran especialmente mujeres siembran flores en sus patios les gusta ver sus flores pues mire y eso no es malo eso es muy bueno eso es muy bueno pero según te gusta sembrar flores pero según te gusta sembrar flores y verlas también puedes sembrar este cosas de comer verdad este lechuga tomates repollo cosas que se cogen 45 o 60 días para para que usted las pueda comer verdad porque está escaseando la comida mundialmente viene una hambruna mundial ya están escaseando muchos de los productos así es que unámonos todos en una familia en este canal para ayudarnos mutuamente yo he aprendido mucho desde que armando me hizo este canal y yo al principio no lo usaba tanto y entonces no se movía y no y no había suscriptores y yo le dije a él voy a quitar esto o algo me dijo no no cámbial el nombre y pero después yo me puse a mirar tutorías en youtube y de cómo hacer tu canal que crezca y estas cosas y me envolví en hacer vídeos shorts vídeos cortitos de la y eso pues me ha catapultado el canal hasta ahora verdad pues estoy haciendo muy bien o sea el canal verdad la gente lo está aceptando y este he conseguido muchos suscriptores pero estos suscriptores no son sólo suscriptores yo les llamo la familia la familia extendida es una familia extendida mundialmente quiero que todos pongan la mente en esto la somos un grupo especial de una familia especial que aprendemos uno del otro y yo a veces pues también pues pongo esos vídeos que aparentemente son repetitivos pero pero claro está porque si yo le estoy diciendo lo que estoy haciendo con una mata de guineo una mata de plátano verdad que lo deshijo aprendí esa palabra también aquí en youtube desijar es quitarle los los brotes verdad a la mata para que la mata tenga más energía porque los brotes del tronco le van quitando energía para ellos crecer también verdad como cuando tú tienes una gallina con 12 pollitos no es lo mismo no le tiene que dar el mismo le tiene que dar más alimento a una de 12 pollitos que a una de un pollito así es que así pasa con la mata de guineo yo nunca lo miraba así y yo no quería sacarle los los hijos a las matas y entonces pues crecían esos hijos alrededor de la mata que lo que hacían era que que se se volvía como una maleza y no y no y no no paren bien verdad ahora lo estoy haciendo y quiero enseñárselo a ustedes quiero oírlos y desde que lo estoy haciendo ya hace como tres meses que estoy haciendo esto pues me está dando un buen resultado en la de los hijos que le dejo ahí pues pues crecen bastante rápido y se fortalecen mucho verdad estoy ven que tengo una vista ahí al mar verdad donde yo estoy este esta 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 como a seis millas de la finca donde yo estoy en el todo en la montaña anyway les agradezco que estén conmigo ahí y que me escuchen para y pasen este vídeo a otras personas verdad que motiven a personas para que hagan sus huertos caseros en un pequeño predio en su casa vuelvo atrás a que yo estaba diciendo de las mujeres que que les gusta comprar flores de las matitas de flores y las siembran pues si tú te siembras flores también puedes sembrar lechuga también puedes sembrar recao pues también puedes sembrar y todos crece juntos así que tú puedes tener flores y dentro de las flores puedes tener calabaza puedes tener de todas esas cositas verdad que al y este pimientitos y esas cosas que entonces crecen juntos y el orgullo es tremendo cuando tú ves te puedes tirar a a afuera de la casa vela y coger un tomate de tomata vela en vez de ir al al supermercado el el bueno coger las cosas que están ahí que puedes usar en la cocina entiende por aquí pasan carros también y me me interrumpen pero de todos modos este lo que quiero decirles es que queremos unir una familia que nos ayudemos mutuamente que aprendamos uno del otro y que hagan este lo exhorto a que me dejen comentarios y hagan comentarios de cómo verdad hacer cosas en youtube la gente que tiene conocimiento verdad y que aquí puede haber muchos surgir surgir muchos este maestros verdad tutores que podamos dentro de este canal explicar tutorías acerca de lo que sea verdad que usted cree que le puede ayudar a otras personas piensa en cosas que le pueden ayudar a otras personas eso es es el motivo de este canal ayudarnos mutuamente soy ronco y que cada persona ponga su poquito aquí también verdad y entonces otras y la y pasen el canal a los recomienden a otras personas cosas de que se vaya uniendo una familia mundialmente donde podamos aprender unos de otros y hasta tal vez viajar mire ahora mismo yo tengo dos viajantes que están en mi apartamento yo tengo dos personas de hecho uno se va hoy esta tarde se va este gracias steve si ves me estás mirando esto thank you steve that you came for a week and help us out a lot and i also have ted in my house and you have seen ted before este ha visto a ted por ahí trabajando también ese está en mi casa más tiempo y así por el estilo estaré ofreciendo este cuarto a esta día verdad a personas que me puedan que puedan visitarme y estar dos o tres o cuatro o cinco días conmigo en la finca verdad no 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 quiere decir que sea esclavo sino que nada viene y aportan lo que puede y además ves a puerto rico este y no tienes que estar este haciendo reservaciones para quedarte en un hotel ok y vamos haciendo de la misma forma si yo quiero viajar a algún sitio de la que hago amistades por ahí con ustedes este tengo amistades ya de méxico de colombia de de perú este que constantemente ven ven los vídeos entonces lo que me gustaría es que aporten con sus conocimientos y que los escriban por ahí no que la otra gente se entere también hacer una una cadena de personas que puedan hacer comentarios y irse con este conectando unos con otros verdad así que amigos con eso los voy a dejar y voy a de vez en cuando hacer un youtube un este vídeo más largo en las para expresar estas cosas y tener unas conversaciones porque los vídeos los shorts pues no son específicamente de la para una cosita que lo que le coge son unos segundos a uno y no hay tiempo de darnos a conocer o conocer otras personas o que la otra persona sepa en que uno está pensando así que este es un canal general que si yo este yo enseño hay animales gatos caballos este gallinas el comportamiento verdad del gallo y esas cosas y tengo muchos videitos de un gallo que parece un artista él va por aquí está modelando y está siempre pendiente a los guaraguáos a cuidar a sus gallinas y todas estas cosas y eso me me inspira a ponerlo en vídeo que otras personas puedan verlos y de hecho ha tenido buena recepción ese gallo fíjate ya es una estrella y este pero este nada que tengamos confianza verdad y yo no sé por qué me gustaría que alguien me explicara a mí cómo por qué es que uno pone los vídeos y no empiezan a tener vistas como hasta las cinco de cuatro o cinco horas es que uno empieza a ver que que el vídeo empieza a moverse entonces luego se mueve como hasta mil vistas y después deja de recibir ya las 24 horas nadie ve eso como que nadie ve ese vídeo qué es lo que está pasando explíquenme bien porque el vídeo está ahí siempre no sé por qué después de ya 24 horas no no coge vistas más ni ni suscriptores él estoy viendo que que mis vídeos se mueven durante la noche más que puede estar el día completo ahí las pongo a las ocho de la mañana y no es hasta las seis o las siete de la noche que empiezan a a verlos o algo así parece que es durante las horas verdad mundialmente no las horas las horas donde los diferentes países no sé estoy estoy desconozco todo eso verdad que alguien me explique esas cosas verdad y hasta me pueden llamar me pueden llamar 3 7 8 7 3 5 6 6 4 4 0 y explicarme yo estoy en fajardo puerto rico si alguien de eeuu algo me está mirando y quisiera venir para acá de vacaciones o algo así o que me que me llame y este yo puedo ser un contacto para ustedes ok así que muchas gracias buen día que dios les bendiga espero ver sus comentarios por ahí y que ustedes pasen este vídeo a otras personas y este hilo 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 como se llama y les comunique que es bien importante este y meterse en este grupo para pertenecer a este grupo de familia donde todos podamos aprender cada persona que tenga algún tipo de talento de fincas y esas cosas pues que los pueda explicar por aquí para todos ir aprendiendo ok como les dije yo no hago libretos para mis vídeos lo estoy diciendo como me sale del corazón por eso me ve titubeando a veces porque pasa algún carro alguna cosa que y me distrae y se me va el hilo pero por eso les digo este tengan paciencia conmigo vean el vídeo de nuevo verdad busquen de nuevo yo hago eso y me pongo a ver el vídeo y a veces estoy distraído y no sé ni de qué se trata entonces vuelvo a ver el vídeo lo veo completo casi siempre veo los vídeos completos a ver en qué termina y esas cosas no así es que les agradezco para este a todos ustedes y en nombre de dios lo digo verdad que ustedes se motiven a darle un like a mis vídeos vayan para atrás todos mis vídeos y eso y denle y vuelvan y los vean y le den like y se suscriban los que no están suscritos y que se motiven uno al otro para que se suscriban en todo en toda la familia entonces nos hablemos de verdad de cómo mantener los animales estoy yo les voy cuantas cositas hay que yo veo que es interesante para mí yo la pongo en vídeo para que ustedes también la vean ok no es cosa de hacer vídeos por hacer vídeos sino que es una una forma de comunicación este vídeo este canal es un canal comunicativo es hacer comunicación con personas en otros países que tengamos más o menos este muchas cosas en común ok yo sé que a mucha gente no le gusta sembrar y creen que es un trabajo fuerte y esas cosas pero si lo es pero con un poquito de motivación este usted sabe lo que es tu ver que tú pusiste una matita y una semillita y a los dos o tres semanas ya tú la vez la vez creciendo verdad y es un gozo para uno sin sin darse ni cuenta como uno se goza ver esa matita crecer y después cuando uno le ve la primera el primer tomatito el primer repollo y esas cosas verdad así que cuídense mucho dios les bendiga y ojalá que ustedes se motiven a suscribirse a escribirme muchos comentarios por ahí y poder comunicar yo trato de contestar los comentarios que me envían muchas gracias buen día dios les bendiga a todos